Hasta último momento se mantuvo en secreto cuál sería la última morada de Roberto Gómez Bolaños. Y por fin, temprano esta mañana, los familiares decidieron que sería el Panteón Francés de la Piedad en la Ciudad de México. Allí le dieron su último adiós. ¡A la bimbón van! ¡Llechamos! 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 ¡Lla, la, la! En un evento privado, sin acceso a medios ni seguidores, miles de fanáticos se quedaron con las ganas de despedir a su querido actor, que llevó sonrisas a todas las partes del mundo. Roberto Gómez Bolaños, chespirito, fue acompañado a su última morada y toda esa gente quería entrar a decirle adiós. ¡Queremos pasar! ¡Queremos pasar! Que Dios lo tenga en el cielo y que sonríe como nos hizo sonreír a nosotros, donde quiera que se encuentre, y que sonríe con los que están, y que Dios lo cuide y que lo tenga en la gloria. Decenas de personas acompañaron el ataúd por las calles de México, como muestra del gran cariño que despertó en todos sus seguidores, Chespirito, con sus célebres programas en la televisión. Chavito, Chavito te amo. Hubiera querido ser la chilindrina para ser tu novia, pero te admiré. Innumerables tardes en mi hogar, con una tacita de café, con un chocolatito, con un bolillo. Roberto Gómez Bolaños partió para siempre de este mundo, pero su legado sigue vivo en los diferentes programas, en las figuritas de sus personajes, y en el corazón de todos los que disfrutaron de sus geniales creaciones. En este cementerio descansará para siempre el comediante que se convirtió en el ídolo para los niños en el mundo entero, Chespirito. Desde la Ciudad de México, Emanuel Guzmán, cierre de edición.